La inmensidad de sus montañas, la eterna primavera que la caracteriza y la calidez de sus habitantes hacen parte de esta historia, la historia de Medellín, una ciudad en la que el desarrollo, la innovación y las flores son protagonistas y a la que hoy queremos invitarle. La capital del Departamento Colombiano de Antioquia le espera con sus puertas abiertas y le da la bienvenida a los asistentes del 11º Congreso Nacional de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 8º Congreso Nacional de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico 2º Congreso Nacional de Enfermería Crítica 2º Congreso Nacional de Terapia y Rehabilitación A realizarse del 25 al 27 de mayo en Plaza Mayor Convenciones bajo el lema Medicina Crítica y Cuidado Intensivo desde la Ciencia e Innovación hacia la Humanización Con 20 años de trabajo científico y gremial y más de 900 miembros La asociación tiene entre sus objetivos promocionar el desarrollo y el progreso de la medicina crítica en Colombia fomentar la investigación científica, la formación académica y el trabajo gremial Nuestro evento desarrollará cuatro eventos simultáneos y en su programa de adultos enfocará sus ponencias en los siguientes ejes temáticos Sepsis Ventilación mecánica Cardiocrítico Neurocrítico Trauma Obstetricia Sedación Vía aérea difícil Oncología Nefrología crítica Contarán con la presencia de más de 20 invitados internacionales y 80 expertos nacionales Le esperamos en Medellín, una ciudad que una temperatura de 24 grados, 6 mil habitaciones disponibles para su comodidad y confort y más de 10 rutas de vuelos internacionales y 20 nacionales se proyecta como una de las capitales más importantes de Latinoamérica Medicina Crítica y Cuidado Intensivo desde la Ciencia e Innovación hacia la Humanización 25 al 27 de mayo de 2017 Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones Conozca más del Congreso Nacional AMSI La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo con el apoyo del Medellín Convention and Visitors Bureau le esperan en Medellín